Bienvenido a Marruecos Cruz Azul, un país conocido por sus playas, cultura y arquitectura, pero ustedes no vienen a vacacionar, aquí es la sede mundial de clubes, donde se encontrarán a los mejores equipos del planeta, todos aquí por la misma razón, pero Cruz Azul nunca viaja solo. No se derrán, esta venta será una de las más altas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se llegue en el mejor momento, eso lo saben, todo el mundo lo sabe, igual tu gente cruzará el océano para estar a su lado. Muchos dicen que no merecen estar aquí en el Mundial de Clubes, hagamos que ellos vuelvan a confiar en ustedes. Para lograr esto, no necesitan ser campeones del mundo, solo se les pide que recuerden su grandeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.